Los operativos que estamos realizando en el municipio Sucre por todos los robos de vehículos cotidianamente que se vienen dando en este municipio, nosotros designamos a la Brigada de Inteligencia de nuestro comando de la Policía Municipal, hace un trabajo de inteligencia en un sector popular como es el Cumanagoto Norte, en la parte sector de la Redoma, tenemos informaciones que hay una banda que opera donde roba vehículos muy temprano en la mañana, los resguarda para posteriormente pedir el rescate. Nosotros tenemos estos tres teléfonos y tenemos la foto del jefe de la banda que ahorita está buscado por nuestra Policía Municipal y tenemos a cuatro personas detenidas incluyendo a la madre del joven, tenemos un teléfono también que es la madre del joven donde podemos ver las llamadas telefónicas y los mensajes que hablan de 500 millones de bolívares que era lo que estaban pidiendo por la Gran Cherokee año 2008 que fue robada en horas de la mañana a las 7 de la mañana. No obstante, el organismo de seguridad de la Policía Municipal con la Brigada de Inteligencia le pudo dar captura a estas personas con este vehículo solicitado en horas de la mañana, 7 de la mañana fue robado a mano armada en el sector de la Avenida Perimetral. A raíz de ser recuperado en el sector de la Avenida Perimetral, nosotros estamos haciendo una averiguación referente a este caso y resulta que este vehículo está solicitado desde horas de la mañana muy temprana y la Policía Municipal lo está recuperando a las 12 del mediodía. No obstante, estas cuatro personas van a quedar detenidas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público y los teléfonos van a ser pasados a la orden del GAE, que es el organismo competente a distorsión y secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana y de igual manera la Policía Municipal va a seguir trabajando preventivamente para prevenir dentro del municipio Sucre los robos de vehículos. Incluyendo una dama y tres jóvenes van a quedar detenidos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público y será la Fiscalía del Ministerio Público quien lleve las investigaciones de este caso.